Los míos son mucho y los de ustedes son poquito, habrá paso, llegaron los favoritos. Aunque, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito, con hace bruto y verán como los derrito. Los míos son mucho y los de ustedes son poquito, habrá paso, llegaron los favoritos. Aunque, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito, con hace bruto y verán como los derrito. Los míos son mucho y los de ustedes son poquito, habrá paso, llegaron los favoritos. Gracias.